Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo especialmente pensado para ti si quieres compartir código con otras personas o simplemente para tener un repositorio de código y no un repositorio como el que puedes ver de GitHub o GitLab o incluso si lo tienes levantado tú como conté hace algunos episodios como Gitea, no, no, no en este caso se trata simplemente de snippets, snippets de código para que los puedas consumir desde donde tú quieras incluso si te atreves también podrías hacer no solamente consumir tus propios scripts de código desde un sitio como puede ser el que te voy a mostrar hoy sino crearte tú también tu propio código para consumir tu propio código vamos, algo bastante meta vaya, seguro que conoces herramientas como pueden ser GIST bueno, directamente a la página donde puedes ver todos tus snippets de código todos tus trozos de código todos estos trozos de código están disponibles no solamente para ti sino para que cualquier otra persona que quiera utilizarlo son sencillos trocitos de código que puedes compartir con otras personas o contigo mismo la cuestión es que lo suyo es tenerlo todo esto todos estos snippets de códigos tenerlos perfectamente organizados perfectamente organizados para poder ir consumiéndolos y para poder trabajar con ellos creo que hace unos pocos días en el grupo de Telegram de Atareado con Linux se habló precisamente de este tema de si había algún servicio, alguna herramienta, alguna aplicación que te permitiera compartir o tener algún sitio, un laboratorio, un, como diría yo, una biblioteca una caja ordenada con todos tus scripts para poderlos consumir exactamente cuando tú quieras y no solamente cuando tú quieras sino también poderlos consumir donde tú quieras porque esto es algo fundamental no solamente tienes que tener todo ese archivo toda esta biblioteca de código disponible sino que además la tienes que tener disponible en cualquier sitio porque nunca se sabe cuándo vas a querer ponerte a programar así que hoy te traigo una herramienta bastante interesante o muy interesante creo yo que se llama perdona SNI Box te diría te diría que yo estoy esperando básicamente que esto lo integre tarde o temprano Gitea que es el servicio de control de versiones bueno, no de control de versiones sino la interfaz de control de versiones que yo utilizo habitualmente pero bueno, mientras tanto yo te traigo esta de aquí SNI Box vamos a ir al proyecto de Github y luego iremos a mira, me lo voy a abrir ya vamos a ver es el Hostit a ver si aquí nos dice alguna cosa bueno, esta es la guía de despliegue la guía de despliegue poco vamos a tener que ver con ella porque ahora verás que es súper sencilla pero aquí en Docker lo pone bueno, no voy a entrar en esto pero sí que quiero que veas esto porque cuando lo instalemos evidentemente no va a tener nada mira, ves aquí mira, vamos a entrar en la de en la de despliegue lo verás ves, aquí tienes todo por etiquetas perfectamente y además tienes aquí todo el código lo puedes utilizar en fin que está todo muy organizadito y que yo creo que es la parte interesante ¿vale? vamos a ver si yo creo que le he dado antes sí a ver demo y la contraseña es demo11 voy a cerrar esto fíjate aquí como tienes todo está organizado por etiquetas aquí tienes todos los todos los snippets por ejemplo etiquetas vamos a ver si hay alguna interesante de Node.js pues tienes aquí bueno aquí tienes menos Node.js cualquier otra cosa bueno, esto sí PHP pues tienes aquí un snippet de PHP un snippet muy sencillito Python tienes aquí varios snippets The Shell mira, un script en Bash bien sencillito aquí tienes la parte de edición tienes para aquí hablar sobre bueno, este es el título básicamente vamos a ver vamos a hacer una cosita cancel vamos a añadir vamos a añadir un script un script que sea este eso es este es un script de ejemplo definición este y ahora pues básicamente Python definimos main y ahora por último pues ya está ya tendríamos nuestro primer script creado bueno a ver automáticamente ah no hace fail vale anda vamos a hacer vamos a hacerlo aquí vale ahora sí tampoco pero ya has visto súper sencillo y sobre todo si no eres un cafre como yo sino que lo tienes todo esto perfectamente organizado pues es fantástico porque cuando necesitas tirar de cualquier script lo tienes ahí a mano bueno dicho esto vamos a meternos al lío y vamos a instalar vamos a ir aquí a selhosted vamos al repositorio aquí aquí está el repositorio es el hostit vamos a tirar mano del repositorio rápidamente y vamos a ver esto está en he dicho snipbox aquí está aquí lo tenemos vale vamos a ir a esta ventana aquí voy a entrar estaba dentro pero para que veas que entro ya estamos dentro del sitio y ahora vamos a hacer siguiendo las instrucciones precisas simplemente vamos a hacer una copia de esto y a partir de aquí ya podemos trabajar directamente sin necesidad de recurrir al servidor simplemente con mirar ya selhosted desde caddy lo vamos a desplegar con caddy vamos a hacer un cat readme docker con bueno primero perdón docker network create proxy docker compose compose a menos d y docker compose logs menos f ya está casi vale como ves ya está funcionando vale cd punto a punto y ahora nos vamos a cd snipbox y volvemos a hacer exactamente lo mismo es decir un readme tiririn tiririn tin tin aquí hay que hacer un poquito más porque si ves nada más terminar tienes que ejecutar esto vale entonces aquí lo que vamos a hacer ya estamos en snivox vamos a copiar sample punto nv en punto nv vamos a editarlo aquí seguro que me falta algo cat docker compose yaml cat docker compose yaml cat docker compose caddy yaml vale vale falta el fqdn snivox sqdn 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 no no si 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 a menos d menos f docker compose punto yaml menos f docker compose punto caddy punto yaml ap menos d ahora ya está vale ahora se va a traer ha creado la red ha creado el volumen ha creado más cosas ahora se está trayendo la base de datos se está trayendo snivox este de snivox es un poco más pesado yo creo que está implementado en php pero no me hagas mucho caso porque te lo digo así un poco de oídas pero ya ves que son 347 megas es bastante más ya está casi esto vale ahora está trayéndose snivox snivox database backend vale yo creo que ya está y ahora docker compose logs menos f vale yo creo que me ha pasado de listo y ahora es docker perdón ahora sí que me ha pasado de listo porque no he seguido las instrucciones como es de costumbre vale y aquí lo que hay que hacer es bin setup bin no estoy muy seguro de que vaya a funcionar porque me he pasado yo un poco de listo yo creo que no va a funcionar docker compose down vamos a pararlo y vamos a hacer un docker compose volume vale docker volume remove vamos a quitar este y este vale ahora yo creo que sí ahora es docker perdón bin barra setup no lo tengo claro otra vez me parece a mí que no lo he hecho nada bien y ahora bin start a ver si arranca yo creo que falta algo vale aquí en secret keybase docker compose logs menos f vamos a comprobarlo vamos a ver yo creo que no pero bueno es ni box servidor linux punto es vale no vamos a hacer básicamente perdón vamos a ir un poco control c bim docker bim punto nv y vamos a poner aquí algo loco docker compose down y docker compose menos f a ver un momento porque si docker compose menos f docker compose punto yaml menos f docker compose punto cadi punto yaml ap menos d no no tengo claro porque tenía que haber hecho el setup pero bueno es ni box punto servidor linux si algo algo está mal algo no funciona bien bueno pero por lo menos sabemos que algo no funciona bien control c docker compose down me pasa de listo yo docker 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 no tengo duda pero yo creo que el problema era claramente ese y ahora sí que podrá arrancar digo yo vale vamos a ver si hay suerte ahora ahora sí simplemente era eso ya ves lo importante que es leer los logs como de costumbre vamos a iniciarlo voy a poner atareado atareado y ya va ya va pin 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 ahí está bueno ha costado un poquito pero ha costado un poquito por no poner o no leerme bien las instrucciones ya he visto que realmente era muy sencillo al final simplemente consistía en poner esto que ahora te voy a decir una cosa vamos a ver una cosa cat readme si pues aquí no está puesto vamos a modificar esto rápidamente bueno lo modificaré antes después para que no haya bueno y aquí ya puedes empezar a hacer todo lo que tú quieras puedes añadir un snippet bueno puedes verlo en el dashboard puedes añadir un snippet ejemplo ejemplo print print ahora sí vale aquí está no le hemos puesto ninguna etiqueta ahora podemos editarlo podemos poner que la etiqueta sea python y ahora ya podemos hacerlo bien hecho y y ahora y ahora def main vale ahora ya nos ha quedado todo perfecto como os esperaba ya has visto que es realmente sencilla aquí tienes uno que está sin taguear lo podemos eliminar directa bueno no hace falta que lo eliminemos porque no hemos añadido y aquí tienes python esto y aquí podéis empezar a añadir configuración bueno aquí poco simplemente el nombre y si quieres y si quieres cancelar y la ayuda poco tienes aquí resetear la base de datos local donde está el código fuente de snibox y un poco la documentación y ya está ya has visto que pese a mi torpeza era relativamente sencillo de poner en marcha voy a dejar esto documentado para que veas que no tiene tanto problema y ya está lo veo una herramienta muy interesante a mí me gustaría que estuviera integrado con guitea pero bueno a falta de pan buenas son tortas y poco más espero que te haya gustado este vídeo y acuérdate de suscribirte si te gusta claro venga hasta luego